Good evening teacher. Good evening guys, how are you? Good evening teacher. Good evening Nana, good evening Yolanda, Rolando, Mónica, Xiomara, Eniris. ¿Cómo están? Did you have a good weekend? ¿Tuvieron un buen fin de semana? Sí, dice Rolando. Eso, a good weekend. Muy bien. Qué bueno. Ahí veía que nos estábamos echando la platicona, ¿no? Estaban comentando cómo les fue durante el fin de semana. Lo de la plataforma estaba comentando, que no lo he terminado todavía. Oh, no lo he terminado. Bueno, ya casi seguimos teniendo tiempo, no se preocupe. No se preocupe, pero qué bueno tenerlos por acá. Ahora, ahorita que estaban mencionando lo de la plataforma, voy a aprovechar para hacer la pregunta del millón. La pregunta de todos los días. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Estamos teniendo un buen desempeño? ¿Estamos teniendo algún problemita con algún ejercicio? ¿Lo podemos resolver acá y ahora? Cuéntenme, ¿todo bien? Sí, ¿verdad? Es que aquí es solo pro, sabemos. Ay, qué bueno, qué bueno. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en decírmelo. También en el grupo de WhatsApp, ahí tenemos una muy buena comunidad, que pues ahí nos estamos ayudando. Entonces, ya que veo que tuvimos un buen fin de semana, estuvimos ahí trabajando un poquito en la plataforma, estuvimos desempeñándonos, ahorita ya venimos a relajarnos y a comenzar con una excelente semana, ¿verdad? Pues, ¿se acuerdan, guys? Aquí ya vengo a platicar con ustedes de una manera más así, más entre amigos, ¿verdad? Que estuvimos hablando sobre la, ¿cómo es que se llamaba esto? La aureola, ¿así? ¿Era aureola? ¿Así? Ya se me olvidó, sí, creo que sí, así era. Déjenme, se las muestro por acá, sí. Ay, sí, a-u-re-u-la. Miren, tengo un problema pronunciando esto, ya me di cuenta, a-u-re-u-la, jamás me había topado con una palabra que me diera tanto problema, a-u-re-u-la, tengo que seguir diciéndolo. Pues, miren, les cuento que no pudimos encontrar un trabalenguas con a-u-re-u-la, tenemos que crear uno, vamos a crear uno con a-u-re-u-la, porque la verdad está, está muy, muy bueno. Bueno, pues les cuento que en inglés la podemos llamar de diferentes maneras. En unos casos lo podemos llamar aura, 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 que viene siendo como una mezcla entre la a y la u y la r y la a, aura, aura, que viene siendo como esta aura también, se refiere a veces al aura, como a la, a-a-la, la energía que nosotros transmitimos, así que no viene siendo tanto como la aureola que tienen los angelitos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Seguimos todavía con este tema. Entonces, y también tenemos halo, 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 otra manera de decirlo, halo, halo, que sería también la aureola, halo. Entonces, podemos utilizar aura, que viene siendo más que todo para el aura que tenemos, ¿verdad? De la energía, pero también si queremos decir halo, que sería ya de el circulito que se les hace acá a los angelitos, ¿verdad? Del halo también. Bien, bastantes opciones al momento de hablar de una sola palabra, guys. Estoy sorprendida. Así que ahí lo tenemos, ahí tenemos vocabulario nuevo, pues no se pudo conseguir el trabalenguas, pero yo dije no. Estos estudiantes son tan buenos con los trabalenguas que les vamos a llevar a new one. Aquí ya comenzamos un trabalenguas para el día de hoy. ¡Tachán! Se los voy a hacer más grande para que lo puedan ver mejor. Este es un trabalenguas que en lo personal me gustó mucho porque tiene su grado de complejidad. Ya lo van a ver ustedes. Vamos a ver pronunciación, vamos a ver lo que significa y también lo vamos a decir, ¿verdad? Así que aquí vamos a prestar súper, súper buena atención. Para que nos salga a la perfección este trabalenguas. Muy bien, comenzamos con pronunciación. ¿Qué dice este trabalenguas? Miren, dice... Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought butter to make the bitter butter better. Ahí un poquito, la teacher está roughy, está un poquito ahí, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? Que ya no tiene mucha práctica. Vamos a decirlo otra vez. Betty bought butter, but the butter was bitter, so Betty bought better butter to make the bitter butter better. ¿Podemos decirlo despacito? ¿Podemos decirlo rápido? It's up to you. Ahí vamos a explotar las posibilidades. ¿Qué significa este trabalenguas? Vamos a verlo. Betty, nombre de persona, ¿verdad? But, compró, but, but, esta es como una G y luego la H. But, compró, compró, but, compró, entonces nosotros, compró, nosotros sabemos que tenemos a nuestro amigo buy, ¿verdad? I buy a new cell phone, decimos, no, pues yo compro un nuevo celular, pero ¿qué pasa si yo lo quiero decir en pasado? Utilizo a este amigo de acá, but, but, este buy, cuando pasa pasado, se convierte en but, es un verbo irregular, así que cuando pasa pasado, su estructura cambia casi por completo, but, ahí está. Si nosotros buscamos compró o compré, sería but, ahí les va a aparecer. Entonces, continuando, Betty compró, ¿compró el qué? Compró butter, mantequilla. Mantequilla. Eso, compró mantequilla nuestra amiga Betty. Pero, ¿qué pasó con la mantequilla? La mantequilla estaba ácida. Close. Peter, amarga. Amarga. Sí, la mantequilla estaba amarga, pero estaba muy cerca, usted sabía, Rolando. Él dijo, no, pues, la mantequilla está amarga, ¿verdad? Uy, no, pues. Sí, Peter. Amarga. Entonces, ¿qué pasó? Así que, so, Betty, but, compró, ¿qué compró? Better butter, mejor mantequilla. Mejor mantequilla. Sí, better es de mejor, ¿verdad? Mejor mantequilla to make. Better butter. Para hacer que la, miren, de bitter butter, hacer que la mantequilla amarga se hiciera mejor. Entonces, en resumidas cuentas, Betty compró mantequilla, pero la mantequilla estaba amarga. Así que Betty tuvo que comprar mejor mantequilla para hacer que la mantequilla amarga se hiciera mejor. ¿Qué situación la de Betty? ¿Se dan cuenta? Así que eso es lo que estamos diciendo cuando decimos este trabalenguas. Otra vez, vamos a ver otra vez su pronunciación. Betty bought butter, but the butter was bitter. So, Betty bought better butter made the bitter butter better. Excellent, muy bien. Ahora sí, chan, 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 chan. Let's try to find volunteers. ¿Tenemos voluntarios el día de hoy? Hay dos participantes. No sé cuál de los dos lo hizo primero. Tenemos a Rolando. Yo vi que fue Yolanda. ¿Usted vio que fue Yolanda? Yo vi que Rolando primero. Ah, entonces. Pero la damas primero. Oh, qué caballos de ciudad. Muy bien, Yolanda. Si quiere dar la confianza, no hay problema. Puedo comenzar yo. Oh, también. Entonces, la decisión está en usted, Yolanda. ¿Quién quiere que pase primero? Ah, está bien, Rolanda. ¿Qué pasa? Ok. Gracias, Yolanda. Así le coge. Sí, es que Yolanda dice, vamos a cambiar estereotipos, ¿no? También. Vamos a ceder el paso. Muy bien, Yolanda. Equidad de género. Equidad. Very good. Me gusta, me gusta. Cuando usted quiera, Rolando. Ok. Very bad, butter, butter, but the butter was bitter. So very bad, butter, to make the bitter, butter, better. Super good, Rolando. Super good, Rolando. Muy bien, ¿no? Sí. Aquí ya vi que puros pros sabemos. Super bien. Entonces, continuamos con usted, Yolanda, cuando quiera. Better, butter, butter, but the butter was bitter. So very bad, better, butter, to make the bitter, butter, better. Excelente. Excelente. So smooth. Muy suave lo hizo. Excelente, Yolanda. No, es que aquí tenemos pero pura gente que ya habla inglés. Excelente. Vamos a ver. Ahí están los aplausos. Excelente. Let's see. Do we have more volunteers? Ya vieron a los anteriores voluntarios que lo hicieron. Excelente. What about you guys? ¿Les gustaría practicarlo? Vamos a ver. ¿O estamos un poquito tímidos el día de hoy? Javier se está animando. ¿Será que Javier le gustaría? ¿Qué dice? Uy, tenemos. Two more participants. Oh, no. Tenemos a Azucena y a Javier. ¿Javier también? Voy a intentarlo. Eso me llega. Muy bien. Intentarlo, ¿verdad? Excelente. Entonces va Javier y luego va Azucena para cerrar. Entonces Javier, whenever you're ready, cuando quiera. Betty, Bob, butter, 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 butter. Excelente. No puede ser. Hasta ahorita no puedo decir que hemos tenido así un error de pronunciación que no se nos va a entender. Estamos, pero con todo esta semana. Muy bien, Javier, thank you. Y eso nos hace también pasar a nuestra amiga Azucena. Azucena, cuando quiera. Ok, yo también lo voy a intentar. Excelente. Dice, Betty, Bob, butter, 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 so, Betty, Bob, better, butter, to make the bitter, butter, better. Excelente. Excelente. Muy buen trabajo, Azucena. Muy bien. Thank you. El día de hoy, no, pues, todos los que pasaron súper bien y estoy seguro que ustedes ahí en casita, los que no lo pronunciaron, lo estuvieron diciendo y les salió estupendo. Excelente. Excelente. Muy buen trabajo. Voy a traer más a menudo más trabalenguas para ver qué tal nos va, porque hasta ahorita vamos súper, súper, duper bien. Excelente. Entonces, pasando de aquí, ya comenzamos a lo que va la clase. Cha, 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 cha. ¿Y qué nos pide la clase? Miren lo que nos dice. Podemos verlo en inglés y en español, ¿verdad? Sus objetivos. Dice, by the end of this lesson, participants will be able to identify and use time expressions, such as preposition of time and adverts of time. ¿Qué nos quiere decir? Nuestro texto, nuestro objetivo. Al final de esta clase, los participantes serán capaces de identificar y usar expresiones de tiempo tales como a las, en, alrededor de, tarde, temprano, antes, después y hasta. Este tarde, temprano, antes, después y hasta son parte de los adverbios de tiempo. En cambio, si hablamos simple y sencillamente de las preposiciones de tiempo, estaríamos hablando de a, las, en y alrededor de. Ahí está. Ahí está. Entonces, para que vayamos viendo cuál sería el español de cada una de estas que estaremos viendo, preposiciones de tiempo y adverbios de tiempo. Pero ya dejemos de pensar en eso, sino que ya vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Que sería viéndolo más que todo con oraciones. Entonces, comenzamos viendo qué, los adverbios. Miren, aquí nada más tenemos los adverbios. A ver, ¿qué me dicen por acá? Oh, me están diciendo good evening. Hey, good evening. Qué bueno, qué bueno. Seguimos. Entonces, adverbios, ¿verdad? Vemos at, around, early, late, until, before, and after. Vamos a ver qué es lo que tienen estas oraciones para aportarnos y ver qué es lo que significa cada una de ellas. Comenzamos con I get up at seven. At seven. Seguimos. In the morning on weekdays. In the morning on weekdays. Oh, creo que me equivoqué. Este at no va con los adverbios. Los adverbios son hasta acá. Este at, in, and on ya son time expressions. Ya es diferente. Así que ahí lo vamos a ir viendo. Más adelante, toda esta clase se va a tratar de esto. Así que we have time. Tenemos tiempo. Entonces, I get up at seven in the morning on weekdays. Yo me levanto a las siete en la mañana. ¿Qué más? O en los fines, o en los días de semana. Weekdays, días de semana. ¿Qué más me dice? I go to bed around ten in the evening on weeknights. Vamos a ver qué es weeknights. Weeknights serían noches de semana, ¿verdad? Weekdays, días de semana. Weeknight, noches de semana. Cuando decimos around ten. Esto nos va a ayudar mucho. Porque cuando digo around ten, estoy hablando alrededor de las diez, ¿verdad? Ahí cerca de las diez. Around. Cuando no estoy seguro, segura de a qué hora exactamente voy. Puede ser a las diez y media. Puede ser a las once, pero cerca de las diez. Seguimos con in the evening, ¿verdad? Un tiempo general, más general. In the morning, in the evening, on weeknights. Ya vamos a ir viendo cuándo utilizamos cada uno de estos. Así que no se preocupen. Seguimos con I leave work early in the afternoon on weekends. Yo dejo el trabajo temprano en las tardes, los fines de semana, ¿verdad? Weekends. Seguimos con I get home late. Yo llegué a la casa tarde. At night on Fridays. Así que yo llego a la casa tarde en las noches los viernes, ¿verdad? Seguimos con esto que me encanta porque siento que lo podemos utilizar mucho. I stay up. Stay up viene siendo me quedo despierto, ¿verdad? I stay up. Entonces digo I stay up until midnight. Until midnight. Until que viene siendo hasta. Y midnight que viene siendo medianoche, ¿verdad? Until midnight. ¿Qué más nos dice aquí? On Saturdays. Así que yo me quedo despierta hasta la medianoche los sábados. Así ya de fines de semana, ¿verdad? Seguimos con I wake up. Yo me despierto. I wake up before. Puede ser before. Puede ser after noon. Puede ser antes o después del mediodía. On Sundays. Yo me despierto antes o después del mediodía los domingos. Algo que me gustaría aclarar son dos cositas. Cuando veo get up en wake up, sabemos que get up es de levantarse, ¿verdad? Para que se nos vaya quedando. Y wake up es de despertarse. Así que yo primero me despierto y luego me levanto, ¿verdad? Primero nos despertamos, estamos pensando qué sueño más raro el que tuve anoche. Y luego nos levantamos. Siempre tenemos como un momento ahí. Así que nosotros podemos decir, yo me despierto a las 7, pero me levanto como a las 7 y 20, ¿verdad? Ahí depende. Entonces podríamos decirlo en inglés. I wake up at 7 a.m., but I get up at 7.20 a.m., ¿ve? Entonces wake up and get up van similares, pero son en situaciones casi diferentes. Una me despierto y en otra me levanto. Otra cosa que me gustaría ser muy clara con ustedes para que no les pase, no sean como la teacher. No hay que ser como la teacher. Lo que sucede es que cuando yo estaba estudiando, yo solía confundir estos de acá. Before and after. Yo decía que before era después porque after comienza con a. Y pensaba que after era antes. Eso es incorrecto, que no les vaya a pasar, guys. Before es antes y after es después. Así que siempre veámoslo así, van al revés. Yo así lo miro, así que que no les vaya a pasar a ustedes. Before, antes, after, después. Para que no les pase. A ver, ¿qué me dicen por acá? Creo que a todos nos pasa. Ay, Juan, pero espero que ya no les vaya a pasar. Ahora, que no les pase a ustedes. Que me haya pasado a mí para que no les pase a ustedes. Porque pareciera lo más lógico. ¿Verdad que sí? Parece lo más lógico del mundo. No, pues after yo digo que es antes, pero no. No, va al revés. Before, antes. After, va después. Entonces, pues, no les vaya a pasar como a mí. Seguimos con cómo expresamos el tiempo. Cómo podemos expresarlo de forma escrita. Tenemos varias maneras. Por ejemplo, si yo quiero decir a las siete nada más. Pongo así, de esta manera en números. Pero si se dan cuenta, al no agregarle como un tiempo de AM, PM o en la mañana o en la tarde. Estamos dejando prácticamente una gran confusión. Porque si yo digo a las siete, el receptor, la persona que está platicando conmigo, no sabe si es a las siete de la mañana o es a las siete de la noche. Entonces, tenemos que ser un poquito más específicos. También tenemos la parte en letras. Pero podríamos ser más específicos. También me dicen seven o'clock. Las siete en punto. Seguimos con esa variación que no somos tan específicos. Imagínense, les digo yo a ustedes. Tenemos la clase a las ocho. Pero ustedes, bueno, por lógica van a saber que es en la noche. Pero si jamás les han dicho que tenemos clase a las ocho, ustedes no van a saber si es en la mañana o es en la noche. Así que, pues, por eso tenemos esto de AM y PM. Oh, sí es cierto. Sería at nineteen. Si querríamos decirlo en hora militar, ¿verdad? Como lo conocemos, podemos decir a las diecinueve horas. Sabemos que es a las siete de la noche. At nineteen. Sí, muy buena respuesta. Ya cuando queremos hablar de horario militar. Muy bien, muy bien. Una opción para no decir AM o PM. Me gusta, me gusta. Muy bien. Pero en un dado caso, pues, nosotros no decimos eso. La otra persona se puede confundir un poquito. Así que hay que ser un poquito más claros. También cuando nosotros lo expresamos. Pero muy buena opción. Me gusta el ingenio. Pero en un dado caso, pues, nosotros ya tenemos estas maneras de decirlo. También podemos agregar AM. Ya tenemos opciones para ser más claros, ¿verdad? Seven AM and seven PM. Ya en la tarde, ¿verdad? Y podríamos usarlo incluso en expresiones así, con letras. Seven in the morning and seven in the evening. ¿Ven esto? Ya en lugar de decir AM, no, les digo ya siete de la mañana. Siete de la tarde o siete de la noche. Seven in the morning, seven in the evening. Buena manera también para ser específicos. Ahí está. Pues, por ahora, sé que tenemos mucha confusión con at, in, and on. Me lo imagino. And that's completely fine. Eso está completamente bien. Y vamos a ver cuándo las vamos a utilizar. Así que no se preocupen. Esta clase es de eso. Y, pues, vamos a tener un mejor entendimiento al final de la clase. I really hope so. Entonces, comenzamos con in, on, and at, ¿verdad? ¿Cuándo los utilizamos? Aquí tenemos varios ejemplos. Primero vamos con los ejemplos y ya luego vamos a ver más en específico cómo los usamos. Por ejemplo, tenemos in. Los podemos utilizar en tiempos específicos. Muy específicos. Por ejemplo, lo vemos acá. In the morning, in the afternoon, in the evening. ¿Ven? Muy específicos. Oh, no. Estos de in, lo siento, me equivoqué. Estos de in son más que todo cuando tenemos general times. Tiempos generales. Ahí se confundió la teacher. No sean como la teacher de confundida. In es in general times. Tiempos más generales. Entonces, por ejemplo, si yo vengo y les digo la clase es in the morning. Ustedes se quedan pensando. No sé si la clase sería a las 7 de la noche o a las 10 de la... 7 de la noche, 7 de la mañana o a las 10 de la mañana, ¿verdad? Si les digo simple y sencillamente que la clase es in the morning. No sabemos un tiempo en específico. Entonces, in the morning es tiempo general. In the morning, in the afternoon, in the evening. Estamos hablando de tiempos generales. Porque no sabemos en específico la hora o el momento, ¿verdad? Sabemos un periodo. Tiempos generales. Seguimos por acá con meses. Seguimos con tiempos generales, si se dan cuenta. In January, in December. In. Tiempos generales. Vamos ahí memorizándonos eso. Seguimos con seasons. Temporadas. In the summer. Podemos decir in the summer, in the winter. ¿Qué más? In the spring, in. Tiempos generales. ¿Por qué son tiempos generales? Porque es un periodo de tiempo que puede pasar en el inicio, en el final o durante. Y en tiempos generales. Seguimos con eso, ¿verdad? ¿Qué más? Años. Años. In the 1970. 1970. Años en específico. Información general. Otra vez. Nineteen. Seventy. ¿Qué más? Otra manera de decir años. In the 1990s. ¿Verdad? In the 1990s. Cuando estamos teniendo esta S acá, ya nos está refiriendo a una década. In the 1990s. O si lo querríamos decir en palabras también, así, ya en letras, podemos decir in the 70s. In the 70s. ¿Por qué? Porque acá ya estamos hablando de los 70s, ¿verdad? Cuando nosotros decimos no, en los 70s. In the 70s. También información general. ¿Estos tiempos los va a pasar en WhatsApp? Me preguntan acá. Claro que sí. Esto, por eso es que esto lo he dejado hasta el final, porque esto se los voy a mandar mañana. Si no se me olvida, se los mando mañana. Así ya ustedes tienen esta información y la pueden estar revisando, guys, porque siento que sí. Nos va a servir mucho. Si puedo, tal vez se los mando hoy. Vamos a ver si se puede. Si no, mañana. No se preocupen. A ver qué me dicen por acá. You're welcome. Ya sabe. Entonces estábamos hablando de los 70s, ¿verdad? In the 70s, los 70. No sabemos si fue en 1971 o fue en 1979, pero es un periodo de tiempo no específico. Seguimos con in the 20th century. En los siglos veinte, ¿verdad? Estamos en el siglo veintiuno ya, pero siglo veinte. In the 20th century. Siglo veinte. ¿Qué más? In the past. En el pasado. No estamos siendo específicos. En el pasado. In the future. En el futuro. In 15 years time. ¿En qué? En 15 años. ¿Qué más? En la temporada de Christmas, de Navidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de in? Tiempo general. Tiempo general. Seguimos con on. On es más para ciertos días. Ciertos días, fechas importantes. ¿Cómo lo tenemos por acá? Que sería on Monday. Monday, on Monday. Como por ejemplo, cuando yo les digo un viernes, un jueves. I'll see you on Monday. Estamos usando on. Fechas específicas de la semana. Días en específico de la semana. ¿Qué más? On January 3rd. January 3rd. Son ciertos días. ¿Se dan cuenta? Ciertos días. No todos. No en específico, ni general. Lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué más? On the 10th. Fechas. Fechas. Vamos a utilizar on muchísimo para fechas también. ¿Qué más? On the first day. En el primer día. ¿Verdad? On the first day. On the last day. En el último día. What about on my birthday? En mi cumpleaños. On my birthday. Fechas en específico. Seguimos utilizando on. ¿Qué más? On Christmas day. También, ¿verdad? Fechas en específico. Seguimos on. East day. On holiday. Este East day ya vi cómo me vio rolando. Muy buena pregunta. Mire, creo, sí. Muy bien. Es que a veces yo me duermo. Por eso me gusta verlos. Porque así me doy cuenta si vamos bien, si están dormidos, si la que se está durmiendo soy yo. Así vamos bien. Perfecto. Este East day, les voy a hacer la aclaración. Yo estoy pensando, yo quiero creer porque no he encontrado. Aquí está. No he encontrado que exista un día del este. Porque East significa este. Este East que tenemos acá significa este. Entonces yo dije, bueno, tal vez será que tenemos un día del este. Pero no, no me apareció absolutamente nada de eso. Entonces yo creo que fue un error de dedo. Y en realidad era Easter. ¿Qué significa Easter? Easter significa Pascua. Entonces, Easter ya viene siendo Pascua. Entonces no hay un East day, sino que viene siendo Easter day. Sí. Así que mire, Rolando, me sirvió. Bien raro decir, oíste el este. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo va a ser un día del este, verdad? Hubiera sido del norte. Ajá. ¿Habrá un día del norte? Pues no. No hay un día del norte. Pues la verdad no nos aparece. Thank you, Rolando. Thank you, teacher. Thank you. Porque ya me había dormido. Se me había olvidado esta parte del Easter que les iba a explicar. Gracias ahí. Muchas gracias. Entonces tenemos Easter. Easter day que viene siendo Pascua, ¿verdad? Easter day, Pascua. Ahí está. Así que aquí no es East. Es Easter. Easter day, Seguimos con on holiday, en vacaciones, ¿verdad? En fiestas, holiday. Por eso vemos que aquí me dice on the Christmas holiday. No me está diciendo específicamente el día de Navidad. Me está diciendo la temporada, la festividad de Navidad. Entonces ahí ya no estamos siendo tan específicos como lo somos en on y at. Porque on y at ya vienen siendo un poquito más específicos. Seguimos. ¿Qué más tenemos por acá? On my wedding day. En el día de mi boda. On. On. Seguimos utilizando on porque viene siendo específico para ciertas fechas. ¿Qué más tenemos por acá? On that day. En ese día. Estamos señalando un día en específico. Ciertas fechas, ciertos días. Exacto. Seguimos con on Saturday night. Saturday night. Aquí está. Saturday night. Viene siendo que la noche del sábado. Saturday night. A ver, a ver. Sí, ¿verdad? Todo bien. ¿De casualidad me sintieron que me quedé paralizada un rato? ¿O todo bien? ¿No? Ok. Es que por un momento creo que vi a alguien que sí se quedó paralizado y pensé que yo me había quedado paralizada. Me asusté. Entonces, tenemos on Saturday night, ¿verdad? La noche de sábado. Estamos siendo específicos con ciertas fechas, ¿verdad? Ciertos días. ¿Qué más? On a summer evening. En una tarde, en una noche de verano. On a summer evening. Somos específicos. Pero, ¿quieren saber con quién somos más específicos? Vamos con at. At es la reina de las especificaciones. Y vamos a ver por qué. Si se dan cuenta, cuando utilizamos at somos más claros. Vamos al punto. Vamos específicamente a la hora. Al día. Al momento del día. ¿Por qué? Porque ya con esto ya no nos da espacio de preguntas. Si yo les digo at night o clock, ¿tenemos la clase? Ustedes ya saben que a las nueve en punto tenemos la clase. Así que no me van a decir qué día, qué tiempo en específico. Ya saben que a las nueve, a las nueve, ¿verdad? Entonces, por eso usamos at. Seguimos entonces con at. Miren, tenemos at ten o clock, como les decía, ¿verdad? Si nos dicen una hora, ya sabemos qué esa hora es. ¿Qué más? At midday. Midday en at noon. Vienen significando lo mismo. Midday, mediodía. Noon, mediodía también. Entonces, ya cuando utilizamos at midday en at noon, ya tenemos eso de decir, no, pues, es a mediodía. Ahí ya está que prácticamente, ¿cuándo es mediodía? Las doce. Entonces, no tendríamos problemas con eso. Midday también. Midday, mediodía, ¿verdad? Listo. Seguimos con at task. Task. ¿Qué es ese task? Ya cuando se está oscureciendo. Task es cuando va oscureciendo. Task. Entonces, prácticamente al final del día. Seguimos con at dawn. Dawn. Cuando está amaneciendo. Dawn. Cuando está amaneciendo. Seguimos con at night. En la noche. At night. En la noche. Si se dan cuenta, algo que a mí me pareció súper importante es que cuando tenemos in, podemos referirnos a la mañana, in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero cuando nos queremos referir a la noche, no vamos a utilizar in. No vamos a decir in the night. ¿Sí se puede? Claro que sí. Pero más que todo, vamos a ser más específicos y vamos a utilizar at. At night. Nos va a servir bastante. ¿Qué tenemos más acá? At the weekend. At the weekend. Los fines de semana. Ya estamos siendo más específicos porque serían esos dos días. ¿Qué más? At Christmas. Ya ahí ya estamos siendo aún más específicos. At Easter. Por eso creo que este otro east no estaba bien. Porque acá sí lo escribieron bien. At Easter. ¿Qué más? At the moment. At the moment. En el momento. Esto nos va a ayudar muchísimo porque cuando nosotros queremos algo right now, también podemos decir at the moment. En este momento. En el momento. At the moment. ¿Qué más? At that time. En ese momento. At the moment. At the moment me gusta. At the moment. ¿Verdad? Hoy tuve que sacar un trabajo at the moment. Exactamente. At the moment. Muy bien. Estuvo ahí corriendo. Corriendo. ¿Verdad? Corriendo. Veo que por acá. So chill. You could make it. Qué bueno que pudo llegar. Qué bueno. No se preocupe. No se preocupe. Ahorita estamos viendo un poquito de in, on, and at. No se preocupe si ve ahí cositas que todavía no hemos entrado a el tema en sí. Así que no se preocupe. Está a tiempo. Ya vamos a ver un resumen de todo esto. Ok. Thank you, miss. Ya sabe. Seguimos entonces con at the beginning. At the beginning. Al inicio. ¿Verdad? Seguimos siendo específicos. At the beginning. At the end. At the end. Ya al final. Igual. At breakfast. Puede ser en un tiempo determinado del día. ¿Se dan cuenta? At viene siendo para tiempos de un día en específico. Tiempos de un día. Horas de un día. Por eso somos más específicos con at. Demasiado específicos con at. Pero si todavía me dicen. No, pues teacher todavía estoy en la luna. No se preocupen. Si yo fuera usted siguiera en la luna. Así que para eso estamos. Pasamos a donde ya comenzamos a explicar más a fondo. At, in, and on. Y ya podríamos ver una explicación de cada uno de ellos. Comenzamos con at. At this preposition of time is used to discuss an specific time. Including exceptions such as night. ¿Qué dice? Que esta preposición de tiempo es usada para discutir un tiempo del día. Un específico tiempo. Eso, muy bien. También at the end. At, oh, in the end. At the end. What's the difference? De contexto. El contexto. Si se da cuenta, at viene siendo más específico. In es información general. Ya vamos a ver eso más adelante, Juan. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Entonces tenemos excepciones como la que son noche, ¿verdad? Eso es algo que les mencioné en la slide anterior. Que si se dan cuenta, tenemos momentos muy generales acá. Pero, ¿qué sucede con noche? Noche se lo queda at. Una excepción. O sea, nosotros podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero es información general. En cambio, at viene siendo más al punto, pero tiene night. Tiene la noche. Excepciones. Curioso, ¿no les parece? Entonces, eso pasa también con in the end, at the end. ¿Por qué? Porque cuando decimos in the end, estamos hablando de algo más general. Algo más generalizado. Cuando decimos at the end, ya sería un momento en específico. Podría ser al final del día, al final de la jornada, al final de nuestra temporada. Pero si decimos simple y sencillamente, in the end, in the end of what? Y ahí es donde ya no tenemos tanta especificación y seguimos en una etapa de generalidad. Así que creo que ahí podría responder la pregunta. Pero muy buena, por cierto. Seguimos entonces con los ejemplos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando de la excepción de la noche. Tenemos primero que at nos lo utilizamos para un tiempo en específico, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo. We have classes at 8 p.m. Tenemos las clases a las 8 de la noche. Usamos at. Pero, ¿qué pasa si utilizamos night? Aquí viene el otro ejemplo. We have classes at 8 at night. ¿Se dan cuenta de lo que tenemos que hacer acá? Acá utilizamos doble at. ¿Por qué? Porque utilizo at por el tiempo específico que estoy usando, que serían las 8. Y utilizo I at porque tengo la noche, ¿verdad? Entonces tengo doble at. We have classes at 8 at night. Si me lo preguntan a mí, yo utilizaría esta de acá. Me sale más fácil. I have classes at 8 p.m. Simple as that. Así que, pues ahí tenemos at. Muy específico. Si me dicen at, digan específico. At es específico. Tiempo en específico. Seguimos con in. Ya vamos con in. ¿Qué nos quiere decir in? Vamos a ver qué es lo que nos quiso decir. Esta preposición de tiempo es usada para discutir tiempos generales del día. Exceptuando noches, que es lo que dijimos que se lo gana el at, ¿verdad? También podemos utilizar en estos casos meses y años. Meses y años. Night se puede utilizar. Claro que también se puede utilizar con in. No es como que no lo vamos a utilizar con in, pero sabemos que in es más general. Más general y no se utiliza tanto. Lo vamos a ver más con at. Así que ahí está el dato. Seguimos con los ejemplos. ¿Qué nos dicen los ejemplos? We have classes in the morning. In the morning. Tiempo general. No me dicen we have classes at 7 a.m. Or at 9 p.m. Me dice we have classes in the morning. ¿A qué hora de la mañana tiene clases? No sé. Yo solo sé que tiene clases en la mañana. Tiempo general, ¿verdad? Ahí tenemos la prueba. My graduation is in June. Mi graduación es en junio. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué día de junio? Tiempos generales. Seguimos con eso, ¿verdad? I went to Mexico in 1989. Muy bien por él. Fue a México, pero ¿qué día? ¿Qué mes? No sabemos, ¿verdad? General times. Ian. ¿Lo vemos? Se va haciendo más claro, ¿verdad? I really hope so. Porque también tenemos, creo que tenemos otra slide. Así que no se preocupen. Tenemos más para seguir repasando. ¿Qué nos dice on? This preposition of time is used to discuss certain days. ¿Qué nos dice en español? ¿Qué nos dice en español? On la utilizamos para discutir ciertos días de la semana o porciones de días de la semana. Viene siendo casi lo mismo, ¿no creen? Y principalmente fechas en específico. Si se dan cuenta, at en on vienen siendo más específicos. Pero in se queda general, muy general. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Examples. We will meet on Friday. We will meet on Friday. Nos vamos a reunir el viernes. On Friday. Estamos siendo específicos en cuestión de semanas, ¿verdad? Dijimos ciertos días de la semana. Porciones de días y fechas en específico. O sea, ¿se acuerdan lo que estuvimos viendo en la slide anterior? Cuando estamos viendo on, voy a borrar todo esto. Cuando estamos viendo on, estamos viendo días en específico. Monday. ¿Qué más? Estamos viendo también fechas en específico. January 3rd. On the 10th. También tenemos on the first day. On the last day. On my birthday. Fechas en específico. Y partes de días de la semana. Para que lo vayamos viendo un poquito más claro, ¿verdad? Ahí volvemos al ejemplo. ¿Qué más nos dice? I rest on weekends. Yo descanso los fines de semana. ¿Qué más? Igual. On, ¿verdad? Somos ahí un poquito específicos con ciertos días. Ciertos días, porciones de días de la semana, pero más que todo con fechas en específico. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos más o menos, ¿verdad? Ya nos vamos familiarizando con el tema. Entonces, vamos a utilizar los últimos 10 minutos para ver un poquito más de at, on, and in. Un poquito más. Entonces, con eso ya comenzamos otra vez con at, la reina del tiempo en específico, specific time. Vamos a ver los ejemplos. Y aquí ya tenemos más ejemplos, ¿verdad? I wake up at 7 o'clock. ¿Ven? Yo me despierto a las 7 de la mañana. ¿Qué más? Ella regresó a la casa, ¿qué? En la medianoche. Ella llegó muy tarde. Oh, a lo mejor venía de una fiesta. Entonces, she returned home at midnight. ¿Qué más? Tiempo, holiday period. Tiempo de festividades, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esto de acá que dice, everyone seems happy at Christmas. Si me preguntan, teacher, ¿pero qué significa seems? Es parecer. She seems happy. Ella parece feliz. Seems feliz. También podemos decir otras opciones que serían, It seems, uy, no, esta no es. Seems good. Parece bien, ¿verdad? It seems good. It seems good. Parece bien. Lo podemos utilizar hasta como expresión, ¿se dan cuenta? Entonces, seems parecer. Everyone seems happy at Christmas. Todos se ven felices o parecen felices en Navidad. ¿Qué más tenemos por acá? On. On es utilizado, como ya dijimos, para específico, para días en específico. Fechas en específico, como lo podrían ser, días de la semana, dijimos, ¿verdad? Días de la semana, algunos días de la semana. Días en específico y fechas. Seguimos con eso. Seguimos con eso. En, at, en, on, at, en, on, son muy específicos. ¿Qué más me dicen aquí? Everyone looks happy at Christmas. Exacto, Juan. Muy buena comparación. Juan dice que si también pudiéramos cambiar seems, acá, por looks, ¿verdad? Everyone seems happy at Christmas. Everyone looks happy at Christmas. ¿Verdad? Pues yo digo que sí. Sí se puede. Sí se puede y en este caso queda bien. Porque podríamos decir, parecen felices en Navidad y se miran felices en Navidad. Dos maneras diferentes de decirlo, pero el mismo significado. Muy bien. Continuando entonces con la parte de on, vamos a ver los ejemplos que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos para días de la semana que nos dice, we will visit you on Wednesday. Como, no sé si se han dado cuenta cuando tenemos weekends. Yo les digo, I'll see you on Monday. Usamos on. ¿Verdad? Entonces, on Wednesday, cuando estamos hablando de un día en específico de la semana. ¿Qué más? I returned to my country on the 27th. On the 27th. I returned to my country on the 27th. On. Y ya decimos un día en específico. On. Specific days. ¿Qué más? Date. We get together on Christmas day. On Christmas day. El día de Navidad. ¿Verdad? Nosotros nos unimos el día de Navidad. Seguimos. Si se dan cuenta cuando vemos los otras, las otras preposiciones de tiempo, las otras, sí, preposiciones de tiempo. Si nos damos cuenta cuando utilizamos por acá at Christmas, estamos bien, ¿verdad? Estamos hablando del día en específico. También en on, si se dan cuenta, utilizamos day. Y eso nos pasa, miren, les voy a mostrar acá para ser más específicos. Ay, voy a borrar esto otra vez. También utilizamos acá, miren, on Christmas day. En cambio aquí también solo utilizamos at Christmas para que veamos la diferencia. Y cuando tenemos in, como es información más general, utilizamos in Christmas holiday. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la temporada. Es algo más general. En cambio on y at vienen siendo más específicos para que lo tengamos ahí en consideración. Sí, seguimos por acá. Y ya vamos a la parte de in, información general. Aquí ya hablamos de meses, month, years, seasons, length of time and centuries. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno. Month, meses. My birthday is in January. Mi cumpleaños es en enero. In, información general. ¿Qué día cumpleaños? We don't know. Pero sabemos que es in January. Seguimos con years. America was discovered in 1492. America was discovered in 1492. Quiere decir que pues fue descubierta en 1492. Un año. No sabemos cuándo. Bueno, aquí no dice cuándo específicamente. Pero nos está ofreciendo un año. No, utilizamos in, información más general. A ver, a ver, ¿qué me dicen por acá? Oh, por acá me están haciendo una pregunta. A ver, a ver, me están preguntando hasta dónde tenemos que estar, ¿verdad? Deberíamos de estar hasta el... Sí, aquí está. Muy bien. Me dicen que tenemos que estar hasta el examen intermedio de medio curso, ¿verdad? Y unidades 1, 2 y 3. Súper bien. Gracias, chicos, por estar aquí ayudando. Muy bien. Y a ver, a ver. Y también si necesitan saber como el porcentaje que necesitan. Vamos a ver. Vamos rapidito porque ya, ya se nos está acabando el tiempo, guys. Dice, qué rápido, qué rápido. No sé si les pasa a ustedes, pero yo considero que esto va rápido. Parece que nos acabamos de reunir. Les voy a enseñar a dónde tenemos que estar viendo nuestro porcentaje y recordar que para que podamos pasar toda la plataforma, tenemos que estar en un 80%, ¿verdad? Un 80% de la plataforma en su totalidad. Y nos vamos aquí, miren. Vemos los cursos y vemos el progreso. Si van a ver aquí a la maestra, no, pues la teacher está bien mala. Ustedes no les tiene que aparecer así. Les tiene que aparecer más que eso. Al final, para que tengamos todas en, para que tengamos el certificado, al final, para que tengamos el certificado, ya vamos a llegar acá, ¿verdad? A un 80%. Pero no sean como la teacher. La teacher, miren, tan descuidada, a ella no le van a dar certificado. A ver, ¿qué me dicen acá? A ver, a ver, ¿qué me dicen? Me dice que para mañana y examen. Y a todos les han... Quiere decir que a las 10. Entonces, oh, en ese caso, pues ya recuerde que pues es necesario que vayamos avanzando en la plataforma, que se vea ese constante ingreso para saber de que pues usted sigue interesado en el curso, ¿verdad? Entonces sí que vaya todo de la manito, porque si usted se me va quedando atrás, nosotros acá en las clases vamos avanzando y pues usted va a perder el hilo del curso. Entonces usted siempre tiene que seguir ahí siguiendo con los ejercicios. Me dice que lleva al 100% de todo. Entonces posiblemente sea un mensaje genérico. No se preocupe. Usted continúe, termine el examen de medio curso y pues ya eso ya sería un examen, un mensaje genérico. Porque a veces es que les mandan a todos el mismo mensaje con la intención de que pues usted siempre se nivele porque es muy necesario que vayan al día. En ese caso, pues posiblemente sea necesario que termine el examen de medio tiempo, el examen de medio curso. Y ya se los voy a mostrar cuál es. Vamos a ver por acá. Vamos aquí al curso y vamos a ver si este internet se nos apura. Exactamente, exactamente, Rolando. Creo que tiene que hacer el examen de la sección 3. Por ejemplo, nosotros terminamos sección 3 y hacemos el examen de medio curso, ¿verdad? Si se dan cuenta, nosotros ya llegamos al medio curso, así que ya deberíamos estar en este examen ya completado. Así que hacemos el examen de medio curso y ya estamos limpios. Si ya ustedes quieren seguir con sección 4 o sección 5, it's up to you. Es decisión de ustedes, guys. Pero vemos, nos vamos a que nos pide. Así que le hace falta relativamente poco, ya casi llega al final. Pero muchas gracias por hacérmelo saber. De esa manera, pues podemos ver en qué les podemos estar ayudando, chicos. Entonces, para finalizar, vemos cómo viene siendo add, on, and in, ¿verdad? Espero que nos haya quedado un poquito más claro, que podemos decir que add, on, vienen siendo un poquito más específicos. Add es muy específico, on ya viene siendo con días de la semana. E in, ya nos referimos a otros tiempos que ya son más generales. Y ya de esa manera podemos hacer un mejor desempeño en la plataforma por si hemos tenido alguna duda al respecto. Esto no se nos tiene que quedar de la noche a la mañana, no se preocupen. Esto ahorita vamos comenzando el camino, guys. Así que no hay presiones, no hay presiones, pero sí es bueno que lo vayamos entendiendo. ¿Tenemos alguna pregunta al respecto a esto, guys? No, teacher. No? Pretty clear. Add chocolate, right? Sí, muy claro como la horchata. Ok, guys. Esto se los voy a estar mandando al grupo de WhatsApp. Si puedo hoy, si no mañana. Sí, ya cuando ustedes se vayan a dormir dicen, no, a la teacher se le olvidó. Entonces se los voy a mandar mañana. Y así de esa manera ustedes tienen esta información porque, pues, espero que les sirva, guys. Entonces, en ese caso, si no hay más preguntas, saben que siempre tenemos el grupo de WhatsApp para ayudarnos. Cualquier pregunta me la hacen saber. Y, pues, espero que tengan una feliz noche, ¿verdad? I hope you have a really good night, and I'll see you tomorrow, Tuesday. So, have a good night. Take care, sweet dreams, and I'll see you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye, bye. Bye.